Bueno, esta sección es la que les digo, no tengo idea como llamarla, le he puesto esclarecimiento de los hechos porque vamos a esclarecer el hecho del irradial en este caso, así que vamos a verlo solo afecta a las unidades biológicas, tiene un radio de 32 puntos, así que acá vemos que es este radio completo y afecta a todas las unidades que se encuentren ahí la radiación dura 25 segundos, quita 10 hp o 10 puntos de vida por segundo o sea, si tú estás debajo de este radio, te va a quitar 10 puntos de vida por segundo así que ya puedes ir haciendo tus cálculos para saberlo le quita a sus víctimas hasta 250 hit points, porque 25 segundos por 10 por cada segundo entonces tenemos 250 como daño máximo y el daño, o sea, el splash damage, que es el daño por salpicadura no disminuye con la distancia, es decir, que tú puedes estar al medio, acá en el epicentro de irradiar o puedes estar acá en la punta e igual te va a quitar, te va a hacer el mismo daño, o sea, no disminuye es un splash especial y obviamente te hacen las preguntas, ¿cuántos segundos puede soportar la radiación este tipo de unidades? y acá tienes, ¿no? 4 segundos, 6 segundos, y todas las unidades, ¿cuántos segundos soportan de una sola radiación? quiere decir que si yo irradio con 2 bisels, todos estos tiempos se dividen entre la cantidad de bisels, ¿no? o sea, un drone puede morir en 2 segundos nada más de ser irradiado así que tomen eso muy en cuenta para que lo ataquen, para que ataquen o cuando tengan algún irradiar o ser atacados por algún irradiar Flash hizo una gran matriz de daño, ¿no? de casi 128 fue su idea, pero le bajaron un bisel pero igual tiene, miren, todo este campo de acción de irradiación, ¿no? así que, bueno, de irradiación logrando quitarle 40 puntos de vida por segundo a las unidades que se encontraban en el centro de la matriz imagina acá, recibes la radiación de 4, ¿no? de 4 bisels así que, tu vida se va muy, muy rápido bueno, te dejamos con el Build Order Terran Fast Expa Master Rax contra los Ser Mutalisk que es lo que hizo, básicamente, Flash que te damos cada paso para que lo tomes en cuenta y puedas hacer ese, esa tech, ¿no? los Contras Ser, te dejamos aquí, eh, 2HatchMuta también, tienes que tener un gran dominio del Muta, ¿no? el MicroMuta, para poder hacer, usar este Build Order pero, está bueno que lo practiquemos y también te dejo el 2HatchLurker, ¿no? que es algo que también Flash pensaba que le podían hacer pues ahí tenemos ambos Build Orders y tengo que agradecer muchísimo a estas personas que esta semana que fueron los que esta semana le trajeron minerales al canal así que, muchísimas gracias y antes de que se vayan vamos a hacer el demo, ¿no? el demo que les había dicho para que vean el Patrol, ¿no? lo que les había explicado un poco eso, rápidamente, yo lo tengo preparado aquí el Patrol Vizzle, así que lo vamos a hacer rapidísimo miren esto ah, bueno, bueno, ya esta vez esta no era la demo, pero bueno miren ahí, ven el Patrol y miren esta cantidad hay como 20 Vizzles voy a hacerle irradiar a cada uno de los Vizzles y vamos a ver en cuánto tiempo mueren miren el tiempo, miren el timer ahí está, miren los Vizzles, miren miren eso ven como se multiplicó el poder wow, así que, así de genial es el libro de adiar espero que les haya gustado este video les dejo estos videos recomendados muchísimas gracias no se dan la emoción que tengo de volver muchas gracias espero sus likes y sus suscripciones compartan los videos nos vemos en un próximo video de StarCraft Remasterizado no se dan la emoción titulado in